¿Te van a estrelizar? ¿Te van a estrelizar? ¿Sí? ¿Estás contenta? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me muerdas! ¡Anita! Oye, no te enfades. Mira, una manzana. Mira, una manzana. Mira, Anita. 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 Mira. Mira, una manzanita. Hola, manzanita. Hola, manzanita. Hola, manzanita. Hola, manzanita. Ven. Ven. ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Qué contenta! ¡Ay, chica! ¡Qué contenta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!